Muy buenas jóvenes, aquí andamos jugando un rato Minecraft, estoy en lo más profundo, ahora sí que en lo más hondo, como el corazón de ella, donde nunca llegará nadie. Pero ya dejando de lado mi comentario, que sería muy random, estoy explorando todo esto, nada más que estoy buscando aquí bastante plata, nada más les voy a enseñar de rápido, espero que no me ataquen. Ah, sube, ahí está, ahí se puede, ahí se puede, todo esto, todo esto es mi mansión ahorita jóvenes, espérense, voy a alumbrar un poco, porque si no luego me están atacando, hijo de perra, lárgate, 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 ahí está. Sigamos, les voy a enseñar la cueva. Por aquí, por acá, aquí ya salió otro zombie. Se las quiero enseñar todas, pero parece que no va a ser tan fácil. Esperen, 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 ¿dónde salen tantos? ¿Luego con los controles? ¿La cacheta? Híjole, ya se va a comer la espada. ¡Ah! Dejen, cambio a escudo. Ah, no, sí, tengo, entonces, ¿por qué dice que se rompió? Sí, sí, tengo. Bueno, ya. Ya tengo escudo. Necesito hacerme otra espada. Porque la que tengo No está muy buena Bueno, ahorita Voy a intentar sobrevivir con esto Espero que no me vean morir Aquí también Hay como 5 arañas Ponemos uno ¡Ay, no! Una araña ¡Corre, corre, corre! Ya no tengo vida para pelear con él A ver si puedo escapar de él Aquí, aquí, aquí Nada más quiero comerme esto Y no, ya me voy a matar Ahí está, vení entonces me cubrí Ya se trabó ahí el vento ¡Qué bueno! Eso me da tiempo ¡Ay, me mataron! ¡Chingas a tu cola! Espere, nena, que regreso No puedo creerlo, en serio No puedo creerlo, en serio Esa es la cueva Se me olvidó Y ahorita que nos aventamos Un salto épico ¡Uh, uh, uh! Y Nos vamos Por aquí Ah, también Esa es toda la cueva Que llevo explorando ¿Qué? ¿En qué no me he encontrado Al guardián? Estoy buscando al guardián Para aventarme un tiro con él Pero no lo he encontrado Ahora Vamos por aquí Mi cadáver tiene que estar ahí A ver si no está la araña No, ya se fue ¿Dónde está mi cuerpo? Ah, aquí está De mis cosas Este perro Ojalá ¿De dónde salió? Un creeper Que salió de la nada Es trampa Chica cuando me pone creepers así Que ni están ahí Pero Este güey De un golpe Me va a matar Sí Ya me vieron morir Dos veces Lo siento Sí Porque no es un burro Siquiera Que el salto Se vea chido Lo siento No quería Que me vieron morir Tan rápido Ahorita que estoy grabando Hasta me matan Seguido Hasta parece que Saben que estoy grabando Hace rato Ya llevaba como Media hora Y No sé Por qué mi voz Oye tan Creo que me voy a enfermar No sé por qué Hijo de Perra Me mató Otra vez Es que luego Desaparece mi cama Por eso Le hago así Bueno Este va a ser El video De los saltos Y mis muertes Rayos Creo que mi voz No está para esto Me saca creepers Hasta del maldito infierno Cuando me quiere matar Y me doy A mi Mierda Tío Que hasta que estoy grabando No me sale nada De mi Me cago Todos mis muertos Maldición Lo siento por las groserías Es que Es en serio Llevaba ya Jugando en esta En esta cueva Como Una hora Y ahorita Tengo que estar Me muriendo Cada cinco minutos Las antorchas Ahí viene Ahí viene Este perro Voy a usar el escudo Estoy muertando Estoy muertando Porque ya me enoje Ah ya muerté Es que sin la espada Me va a costar mucho Matarlo Porque trae la armada Pero él trae mi espada La única espada Que tenía La tiene Lo único que metí Ya me mató Otra vez Ahí está Uy Papá Esto es la comida Aquí puse El santorcha Me voy a llevar Bueno jóvenes Parece que ya puedo seguir Jugando normal Dejen nada más mi equipo Me pongo mi armadura Si no me siento inatenso Mi escudo también Y la comida Que ya estoy a nada de morir Bueno Volvemos arriba Ahorita me lanzo Otro creeper No me sorprendería La verdad Con este cuate Yo sé que tengo Todo alumbrado Por eso tengo Todo alumbrado Para que no me salga nada Ah mis diamantes Es lo que les iba a enseñar Antes de que me mataran Diez mil veces Por eso también No los he agarrado Porque dije Hasta me van a matar Entre estos Y aquí Acá hay más Pero no los quiero agarrar Hasta que ya Llega completado La La cueva Híjole Pero lo que no me regresó Fue la madera Voy a tener que irla A buscar O voy a tener que agarrarla Que si en la madera No tengo pico Y si no tengo pico No me puedo llevar Los diamantes Voy a fijar Voy a fijar aquí Donde me mató No creo que No ya desapareció A ver vamos abajo Ah no aquí está Ahí ve Aquí está la mesa La mesa de crop Y ahora ya me dio hipo Me choca Ah si ahí está la madera No la había agarrado No volvemos a subir Tiene que por aquí Que por aquí Se puede subir Y Ahí tiene cierto Que mi voz No No quiere Entiendo por qué Si no estoy Todavía me falta Bajar allá Y les voy a enseñar Con cuidado No hay nada No hay nada Porque es capaz De que me mata Aquí también Bajar allá abajo A ver si hay más diamante Pero por el momento Me voy a ver Cuántos junto aquí Si no me voy a hacer Un cofre Y los voy a guardar Los diamantes No Aquí no necesito eso Lo que necesito Es esto Y este es el que me hace falta Ahora sí Acá está el otro diamante Los voy a agarrar A ver Pero no me maten Acá hay otro Que siempre están escondidos Que siempre están escondidos Los demás Si hay uno Significa que A fuerzas Tiene que haber Dos Mínimo Pero no Creo que sí Vamos a ir Voy por los Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber No me va a alcanzar para nada. Son cuatro o cinco. No creo que me alcance para hacerme nada de mi armadura. A lo mejor por ahí puedo bajar. Necesito hacerme una espada. Estoy explorando un poco más la cueva. Voy a ver aquí. Dale, me salió el araño spider. A ver si no hay más diamantes. ¿Qué más cosas? Me agarro desprevenido casi. Me muero. Miren, todo esto. Todavía no me falta. Pero se ve genial. Aquí ya me estoy regresando. Aquí ya estuve. Me falta ir allá abajo. A ver qué es el agua me quiere. Chico.